Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video puedes pellizcarle No, pellizcarle? Ay no, era picarle! Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estresan mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Amor, que pasa? Me acabas de levantar a las 3 de la mañana Que pasa? Aguanta que quieres helado Y yo de donde voy a sacar helado Explícame Ay no, mira, hace frío y tengo sueño Así que Que amor, mañana tengo 3 exposiciones Con unos patas que no me caen bien Porque son unos vagos Así que No puedo No, no puedo Ya te dije que no No es no Si, me podría dar uno de fresa y chocolate Muchas gracias Contenta Oye Oye, ¿sabes? 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 Ya, ya está Algo más No, no me estorbas No, no me pareces insuficiente De hecho eres muy bonita Y No lo digo por lástima ¿Por qué pensarías Que lo digo por lástima? Ya llevamos buen tiempo De De enamorados Y Si, te quiero con toda mi alma Y lo sabes Pero No te llamé porque estaba ocupado con la universidad No, no te estoy engañando Y aparte salí con el barcón Y no te podría engañar O tal vez sí No, 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 mentira No No, era broma Oye ¿Qué te iba a hacer? ¿Me vas a dar la espalda? En serio, me está doliendo Mi corazón está rompiéndose justo ahora Me siento abandonado Me estás lastimando profundamente Estoy en un mar de llanto Por favor, no me ignores Háblame Oye, Aferma ¿Me vas a hacer caso? ¿Pero por qué te enojas si ya me conoces? Oye, ¿con quién más voy a estar Si nadie me aguanta el genecito que me traigo? Tú eres la única gila que está conmigo Bueno, ya Para que veas que soy bueno, te perdono ¿Ahora qué? ¿Te das la panza? ¿Quieres agua caliente o algo? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Oye, no voy a decir No 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 voy a decir Eso Lele Pan No No voy a decir eso Ni en tus mejores sueños Tengo una reputación que proteger Así que no ¿Vas a querer agua caliente? O agua caliente como arígono? No sé Toma ¿Cómo que no vas a tomar Si ya me hiciste calentarla? Te lo tomas ahorita, ya Abre la boca Abre Abre contigo Abre, no me hagas desesperarme Abre Te va a estar doliendo Escúchame Después no me andas molestando No me voy a levantar Te lo juro Así que abre tu boquita y tómatelo, ya ¿Qué digas qué? Fuera, estás loca No ¿Eso qué tiene que ver si me gustas o no? ¿Qué no? Yo te dije Ah, ya, 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 ya Te lo le voy a ir Es la única manera en la que lo voy a decir No me obligues porque no lo voy a hacer No soy obstinado ni terco Solamente que No me gustan hacer esas cosas Sabes que no soy tierno ni tampoco malo Así que estoy en medio Así que en resumen soy un vago Ya, ¿te pasó? La cobis Abre la cobis Tama ¿Quieres que te compre una pastilla? Aunque tomar tantas pastillas es malo Ya, acércate ¿Y qué tal? ¿Te sientes mejor? Ah, la mierda Le estás bien tensa ¿Qué tanto te hacen hacer en el colegio a ti? Dime quién es y yo saco mi metré ¿Qué? Eso no tiene nada que ver Ya está Creo que no siento mis dedos Estoy bien, deja Deja ¿No me pongo timiota, loca? Ya No me estoy riendo Soy la que se está riendo ¿Qué es eso? Allá atrás Lento Aló viejo ¿Qué pasó? ¿Tu celular? No sé ¿Dónde yo lo dejo en la mesa? ¿Y yo por qué me lo voy a ayudar? No viejo Déjame, vieja No, no, no Nada, nada Este Dije que Dije que Que tales ojeras Debes tener tú Y por eso estás tan cansado Y no recuerdas bien ¿Dónde es que dejaste tu celular Después de que yo te lo diera? A la firme viejo Te lo juro que no sé Pregúntale a mi hermana Seguramente ella debe saber Ha estado todo el día en la casa Ya, 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 chao Es tan bonita que eres Es que mira nomás este monumento Esta preciosura Mamazota Nomás, mira No estoy jugando Digo la verdad Digo lo que pienso Tan bonita que eres, mi amor No, pues creo que nunca lo voy a entender Ni tampoco quiero Así que gracias Paso No, no tengo ni idea Ya, te estoy escuchando ¿Estás despierto? ¿Quién dice que no estás despierto? ¿Quién ha dicho chismoso? ¿Estás despierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, estoy haciendo el payaso Nada más te estaba Jugando una bromita Nada más Sí, te estoy escuchando De mal humor Te pones histérica Te pones loca ¿Viste? Así bonita te pones Y a veces mucho peor Trato Trato de entenderte Pero no es fácil Cuando cambios de humor Cada cinco segundos Ya, ya, ya Me callo Me callo Ya Cierro mi bocota Ya Sí, te voy a hacer caso En todo lo que quieras Todo lo que me pidas Yo lo voy a hacer Estoy a tus órdenes Dime qué es lo que quieres Que eres una niña Cinco años O qué Ya, 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 ya Ya, ya Entendí Oh, amor Creo que tienes algo Entre los dientes Te estoy jodiendo ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Interesante? Sí, pienso la mierda Sí, te estoy escuchando Que Que dices que No ¡Ah! Ya, ya, ya ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tanta agresividad? Tranquila Ya, ya, ya No llores Yo no sé qué hacer Cuando una mujer llora Por favor Me pongo nervioso No llores No sé qué hacer Ya, ya Mi amor Ya, no llores Estoy todo fregando Yo sabes cómo soy yo Ya, disculpe Mi amor No estoy prestamente Yo, ya No llores Por favor Ya, ya, ya Ya, basta, mi amor Ya Sí, ya Me disculpo Soy un tonto Soy un tonto Disculpa Todo es mi culpa Lo siento ¿Ya? Me perdón, mi amor Ya, pe No seas así Me va a disculpar Mi hermosa princesa Ya, pe Oye, no voy a estar Haciendo acá El papel de gilero Para que no me perdones ¿Ya? Estoy acá hablando Como mongol Desde hace rato Y no me... Ay, te eres rara Lo afirme ¿Cómo te va a gustar Que te hable así? Creo que por eso Y mientras andas más Me gustas ¿Qué? ¿Cómo que no te quedan más? ¿Qué tal loco? Ya voy Ay, Dios ¿Por qué me castigas De esta manera? Eh ¿Cuál? Se supone Que debería comprar Hay demasiadas ¿Qué se supone Que utiliza ella? No Creo que mis neuronas Van a explotar No, no, no Mejor compro todos Ah, tía Eh, ¿qué? Nada Nada más Estaba bien Sí Sí, es muy tarde Pero Medio insomnio De la nada No, estoy bien No le digas nada A mi mamá Estoy bien Estoy bien No le digas Mi hachismo Ok Creo que no podría pasar Algo peor Bro ¿Qué haces aquí? Ya es muy tarde Ah Vienen de una fiesta ¿Por qué rayos no me invitaron? Ayaja No, aparte estaba con mi fleca Les iba a negar la invitación Ya ¿Y qué hacen por aquí? Eh, entiendo No, nada Nada, nada Nada más pastillas Para dormir Se me está complicando Ahorita Seguro que me voy a traer atrás No son mal pensados Así que Por favor, ¿sí? Ok Sí, estuvo claro Tome Si no me preguntan nada Solamente Cóbreme Por todas estas cosas ¿Sí? Ten por seguro Que no te voy a perdonar esto En todas las vidas Que me quedan ¿Cuál, mi amor? De que 28 cuartos Me hiciste por ser vergüenza Y Y pasa Son bien mal Ya, ya Te perdono Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, ahora estoy algo dolorido Porque me acaban de poner la vacuna Para este virus Y pues Como es mi primera dosis Yo no sabía Pues no Que me iba a pasar Que lo que pasa Yo no me pude vacunar antes Porque a mí me dio Eso, pues Ah, pero me dio leve O sea, no hubo un problema conmigo Que yo soy fuertísimo, pe Ya, pe Cuando me la pusieron Nomás sentí un pinchazo Así, chiquitito Bien leve Ya después A las horas Ya sentí que el brazo Ya se me caía Ya Creo que mi brazo Está por el suelo Ay, no Fuerzo con fiebre Ay, Ay Estoy en modo tieso No siento en mi brazo De hecho Creo que no siento nada En mi co- Oye, ahora más ¿Cuándo se supone Que va a durar Estudar la edición? Me llega todo esto Estar en cava Como gilero Ay, mi brazo Lo había olvidado No Ay, ya ni siquiera Lo puedes tirar No Oye, ya ni siquiera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? No